Locos Locos Marihuanos Esta de rata nos tachan ¿Será que por mi pacha? ¿O será que por mi larga greña? ¿Será que por mi rostro? Música Suciedad La gente de suciedad No se cansan De pregar Parecen perros de vecindad No se cansan 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 ¡Toda Solo Entre No se cansan ¡Gracias! 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 Dicen que nunca laboramos Dicen que nos embriagamos Que hasta marihuanos andamos Esta de rata nos tacha ¿Será que por mi facha? ¿O será que por mi larga greña? ¿Será que por mi rostro? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Locos marihuanos! ¡Locos reventados! ¡Locos marihuanos! Ratas, corte, loca, laboramos Ratas, porque nunca laboramos Ratas, porque nunca laboramos ¡Ratas! ¿Por qué nunca laboramos? ¡Ratas!